Música Pues con este guapango estamos empezando el día de hoy, 15 de mayo, Día del Maestro. Me acompaña aquí Floridalma Alfonso Guzmán, que felicito también en su día. ¿Cómo estás Floridalma? ¿Qué me cuentas? Pues fíjate que estoy muy contenta. Ese guapango me recuerda mucho la vocación del maestro, cuando empezaba la educación en México con la educación rural, cuando el maestro era aquella persona creativa que influía en sus alumnos. Me acuerdo también mucho de mis clases de danza. Es una música muy, muy tradicional y que los maestros siempre han sido una figura importante para la reproducción de la misma. Pues ahí tenemos ese día, el día de hoy, que es el día del maestro, como dijimos. Aquí en Tecate, pues, mandan muchos saludos a algunos de los candidatos, de los candidatos a la presidencia municipal, a las regidurías y a las diputaciones. Pero pues platícanos un poco del día del maestro también. Fíjate que el día del maestro se instituye en el año de 1915, estando Venustiano Carranza como presidente de México. Pero después empiezan las diferentes conmemoraciones a esta loable vocación. Pero creo que uno de los periodos en los que tuvo mucha, mucha influencia el maestro fue en la época de Vasconcelos, cuando empieza la educación rural, cuando Vasconcelos se propone que en todas las colonias y en todos los pueblos mexicanos exista un maestro. La vocación del docente es una vocación que impregna mucho la mente humana. Yo como maestra lo puedo decir, no es lo mismo, no es lo mismo entrenarte en tu ejercicio profesional en una escuela de la ciudad que en una escuela de la zona rural. Nuestros estudiantes no son los mismos. Pero donde quiera que sea, es una labor importantísima. ¿Tú qué piensas? Sí, coincido contigo y ahora les vamos a leer algunas de las felicitaciones que nos han entregado. Pues a continuación les vamos a darle. Y pues este 15 de mayo, Día del Maestro, tenemos felicidades para... Dice, gracias por tanta pasión, vocación y amor con que cada día guía nuestra educación. Felicidades a todos los maestros en su día. Atentamente, licenciado Francisco Javier Pérez Ramos. También tenemos aquí una felicitación por parte de la candidata de Morena, Zulema Adams. Felicidades a todos los maestros. Por haber aprendido el arte de enseñar y ejercerlo cada día con dedicación, gracias. Feliz Día del Maestro. Atentamente, Judith Barona Aguilar. Y es candidato a Címbico Municipal. También tenemos otro saludito por acá con el maestro Mario Benítez. Que felicidades a todos sus compañeros. Como saben, él es maestro. Pues ahí, ahí les manda un saludo. De igual manera, dice Esther Barbosa Rodríguez, un buen maestro nunca se olvida y su enseñanza dura toda la vida. Feliz Día del Maestro. También tenemos otra felicitación aquí por parte de... Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Queremos desearles un feliz Día del Maestro. Les desea Mario García Gilbert. Y también tenemos un saludo de parte de Sara Pérez, que es candidata del TBC a la presidencia municipal de Tecate. También tenemos otro saludito por aquí con... Con Román Cota Muñoz, que dice... Felicidades a los maestros en su día. No es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña. Con gran aprecio, Román. Bueno, pues también tenemos aquí una felicitación de Carmen Romero. Ella es candidata por Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal. Y les desea feliz Día a los maestros. De igual manera, tenemos a... El candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Alfredo Moreno, que nos dice feliz Día del Maestro. Bueno, y ya aquí también tenemos otra felicitación. De parte de la profesora Marisela Martínez, que es candidata a la Diputación del Sexto Distrito, felicita a todos los maestros. Y pues, felicidades también para ella. Y por último, tenemos la felicitación del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Tecate, Javier Urbalejo V. Pues eso es todo lo que tenemos en felicitaciones. Continuamos con nuestro programa. Muy bien. Bueno, pues pasando a otras, ahora, ¿te acuerdas de algunos maestros que hayan dejado huella en tu vida en la Florida Luna? Pues mira, yo le... Aquí en Tecate, en mi primer año de primaria, me dio la maestra Eva Chávez, que fue la esposa del profe Benja, Benjamín Chávez. Pero a mí el profe Benja no me alcanzó a dar clases de español, lamentablemente en la secundaria. Porque si nosotros vemos la escuela que este maestro heredó a los estudiantes de la secundaria, el profe Benja. Pues estamos hablando de Roberto Castillo, de Reynaldo Vázquez, de José Manuel Valenzuela, de este de Hortensia, mejorados, entre otros muchos escritores que han salido de aquí de Tecate, los morales. Y que cuando hemos tenido oportunidad de platicar con ellos, ellos dicen, yo empecé a leer porque el profe Benja me lo inspiro. Pues fíjate que lo que son las cosas, yo cuando llegamos acá a mi mamá, Josefina Muñoz, un beso, es maestra. Y pues sus compañeros de la escuela López Mateos fueron con los que yo conocí, con los que yo crecí. Con la profesora Irma Hernández, con la profesora Marisela, con el profesor Rogelio, con el profesor Rubén, con la profesora... Pues me tocó también con Guillermo y con Berta, ¿verdad? Con algunos otros profesores que pues ya se nos adelantaron en el camino, con el profesor Ponciano, etc. Pero pues me salto a la secundaria y pues uno de los recuerdos que tengo es del profesor Maldonado que nos daba ciencias naturales, ¿te acuerdas? Estamos en el mismo salón, del maestro Pablo del Valle y Rosales, de la profesora Nora, y de algunos otros maestros que pues de alguna manera contribuyeron a nuestra formación. Y fíjate que, hablando de que el maestro deja huella y que el maestro es un modelo o es una influencia en sus alumnos, los tiempos cambian, evoluciona la profesión docente. Si nos vamos a las escuelas, hoy en día no es lo mismo cuando nosotros íbamos a la escuela. Las necesidades que nosotros teníamos eran mínimas. Las necesidades que tiene el estudiante de ahora son diferentes. Entonces yo también quiero aprovechar este espacio para brindarles un saludo a todos mis estudiantes que hacen de mí una mejor persona. Que hacen que yo, a partir del contacto con ellos, me inspire, me revitalice cada día. El maestro es muy importante, pero los alumnos en sí son, no puedo decir nuestra materia de trabajo, son nuestra gente que nosotros atendemos a la que estamos. Uno de mis grandes maestros también, ya en la preparatoria, fue el maestro Carlos Varela, que también influyó mucho en lo que somos todos nosotros. Cada maestro pues deja un poquito de su propia personalidad en lo que es uno. Pues vaya, para ellos un saludo el día de hoy. Día del maestro, algo que quieras agregar para concluir con esta cápsula informativa, Floridalma. Gracias, desearles un muy feliz día del maestro, a todos mis compañeros de la secundaria 1 y a todos mis compañeros y ex compañeros del colegio de bachilleres, de la universidad, de todas las primarias en Tecate, de todas las escuelas y de todas las escuelas de México. Reciban este aplauso con todo mi corazón y que el señor los bendiga. ¡Feliz día del maestro!